Hola, soy Annette Sovero, luchadora olímpica y hoy les voy a enseñar algunas técnicas básicas para iniciar en el deporte de la lucha libre. Primera técnica, posición de lucha. Piernas flexionadas, una delante de la otra, brazos adelante y codos cerrados. Esto nos va a dar estabilidad y va a evitar que el rival nos centre a piernas y nos ataque. Segunda acción va a ser entrada a piernas. Manteniendo en la posición 1 que hicimos, posición de lucha, acercamos el pie al rival y volvemos con el otro. Y lo atropellamos. Nos acercamos al rival, agarramos los músculos y apantamos. Tercera técnica, lance de martillo. Agarramos al rival en la posición inicial de lucha, punta con punta, giramos y nos sentamos. Esta técnica vale 4 puntos. Agarramos al rival, ponemos pie punta con punta, giramos, 4 puntos. Esta fue la clase de hoy. A todos los que quieran practicar lucha libre, los invito a seguirme por mis redes sociales, arroba Janet Sovero. Fiora en la cueva, ahora te reto a ti a realizar una clase maestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!